El aumento al precio de la gasolina ya es un hecho, de ahora en adelante vamos a tener que pagar 200 pesos más por galón, de aquí a diciembre y el otro año no sabremos cuánto más va a ser, por lo tanto la vida de los colombianos se va a encarecer, los alimentos, queremos saber la ciudadanía qué piensa de esto, vamos a preguntarle. Bueno pues yo creería que un aumento así tan abrupto no es conveniente porque digamos que una de las facilidades de andar en moto es el bajo consumo de gasolina y entonces el galón a 16 mil me implicaría a mí casi 50 mil pesos de tanqueo que me durarán tres días, entonces no es conveniente, toca estudiar de pronto si hay una forma más fácil de ir aumentando progresivamente a la par del salario mínimo. El aumento en la gasolina tan desmedido y de un momento a otro es algo muy perjudicial para la economía del país, sobre todo para las clases menos favorecidas. Pues complicado porque hay gente que si depende mucho de la gasolina para sus desplazamientos, hay algunas motos que si bien son económicas pues hay gente que se puede escuadrar en los ingresos y no van a considerarse eso. Me parece muy malo, la economía creo que se pone peor y para los extractos bajos somos los que estamos sufriendo más. Ante la decisión tomada por el presidente Gustavo Petro, el Centro Democrático ha propuesto una tarifa diferencial a la gasolina, por eso hoy estamos con nuestro representante por el Casanare, Vladimir Olaya, que nos va a explicar muy bien de qué se trata esta propuesta. Bienvenido. Gracias. Es un hecho que el Gobierno Nacional, en los diferentes pronunciamientos que ha venido haciendo, aumentará el precio de la gasolina en Colombia, afectando por supuesto a diferentes sectores económicos, pero lo que estamos proponiendo como oposición y como partido centro democrático es que el Gobierno Nacional asuma el reconocimiento de una tarifa diferencial. Los beneficios de esta propuesta van enfocados a tres segmentos de la población. La primera, al servicio de transporte de pasajeros, al servicio de carga y a los más de 10 millones de colombianos que tienen como su medio principal de movilización, la motocicleta. Exactamente, con el transporte de carga, ¿cómo funcionaría esto? En Colombia más de tres millones de familias se ven beneficiadas de la cadena logística del transporte de carga. A la fecha más de 70 millones de toneladas de alimentos se han movilizado y que por supuesto incide a la seguridad alimentaria de nuestro país. Es por eso que la propuesta de nosotros va en protección de esas más de tres millones de familias. Y en el transporte público, ¿cómo funcionaría? La propuesta que tiene el democrático es que, ejemplo, a través de las cooperativas, las asociaciones de transporte público de pasajeros, se pueda financiar el aumento del precio del combustible. ¿Eso va para quiénes? Para los propietarios de los vehículos que movilizan a los pasajeros y a las empresas encargadas de vincular a estos vehículos. Incide también con el aumento de la inflación de estos colombianos. A hoy estamos a un 10.8% de inflación en Colombia y por supuesto afectaría directamente la economía de estas familias. Bueno, usted nos habló de las motos. ¿Qué tienen que ver las motos acá? ¿Cómo se van a beneficiar? Más de 10 millones 600 mil personas en Colombia tienen a la motocicleta como el principal medio de transporte. Aproximadamente 10 de menos de 250 centímetros cúbicos. Evidenciamos que casi el 40% de la población no cuenta, ejemplo, con las pólizas, el SOAT, y no tienen ni siquiera para pagar la totalidad de los requisitos que en Colombia hay para poderse movilizar en una motocicleta. Mucho menos van a tener para pagar el aumento total que este gobierno quiere a la gasolina. La propuesta que nosotros estamos haciendo es que evidentemente van a pagar en las estaciones de servicio el aumento de la gasolina, pero que vaya directamente a la disminución del costo del SOAT. Es un precio prácticamente exorbitante y que estos 10 millones de colombianos no tienen para pagar. Entonces lo que nosotros estamos pretendiendo es que sí paguen el aumento claramente porque ya el gobierno lo está dando por hecho, pero que se compense de manera directa en el pago del SOAT. Vamos a poner un ejemplo sencillo en que un colombiano que tenga una motocicleta de menos 250 centímetros cúbicos gaste 100 mil pesos mensuales. Estamos hablando de 1 millón 200 mil pesos al año. Con el aumento que el gobierno del doctor Petro está pretendiendo son 2 millones 400 mil pesos. Y si adherimos a eso, los 600 mil pesos que en promedio cuesta el SOAT, estamos hablando que son 3 millones de pesos que los bolsillos de los colombianos deben dar justamente por el aumento. ¿Cuál es la propuesta de nosotros? Bueno, ya muy seguramente va a pasar el aumento de la gasolina y es innegable que los colombianos lo tienen que pagar. A final de cuentas, lo que solicitamos también al gobierno es que entre a subsidiar el pago de la póliza del SOAT de esos de más de 10 millones de colombianos. Muchas gracias, representante. Y nos vemos en un otro episodio del ABC del Centro Democrático. Si tienen más preguntas sobre este tema, pueden ir a las redes sociales de nuestro representante, Vladimir Olaya, o a las de nuestro partido, Centro Democrático.